en este nuevo vídeo vamos a hablar todo lo relacionado con el historial de navegación dentro de edge chromium por lo que lo primero que vamos a hacer es ver cómo se accede a dicho historial de navegación para lo cual nos vamos a ubicar en la parte superior derecha y vamos a dar un clic en este icono en forma de tres puntos que pertenece a la configuración al hacer un clic aparecen varias opciones dentro de las cuales vamos a escoger la que dice historial en el submenú que se abre podemos ver que hay una opción para abrir dicho historial y también al lado nos dice que mediante el atajo de teclado control h también podemos abrir dicho historial vamos a dar un clic en la opción que dice administrar historial y una vez que le damos clic se ha abierto ya una nueva pestaña en la cual se nos muestra todo el historial de navegación otra manera de acceder a dicho historial de navegación es mediante el atajo de teclado control h si en este momento presiono las teclas control y h de una manera mucho más rápida se abre dicho historial de navegación por lo que tenemos dos métodos para abrir el historial de navegación dentro de edge chromium una vez que nos encontramos ya dentro de el historial de navegación de edge chromium podemos ver todas las páginas web a las que hemos accedido a una hora determinada y que se han almacenado dentro del historial de navegación en el caso de que desees eliminar el registro de todas estas páginas que has accedido con edge chromium lo puedes hacer mediante la opción que se encuentra del lado inferior izquierdo que dice borrar datos de exploración si damos clic se abre una nueva ventana que nos permite borrar los datos de exploración de dicho historial en la parte de abajo tenemos un cuadro de opciones que nos permitirá escoger el intervalo de tiempo específico en el que queremos que se eliminen las páginas web dentro del historial de navegación tenemos opciones como que tan solo se elimine las páginas web que hemos accedido en la última hora las últimas 24 horas los últimos 7 días las últimas 4 semanas o que se elimine el historial de manera completa con la última opción que dice siempre de acuerdo al criterio que escojas se eliminarán un grupo o la totalidad de dichas páginas web en mi caso voy a escoger la opción que dice siempre pues deseo que se elimine todo este historial de navegación de manera total y que no quede rastro de las páginas web que se han accedido utilizando edge chromium un poco más abajo tenemos varias opciones que debemos seleccionar para que se eliminen también con el historial de navegación como el historial de descargas por ejemplo las cookies las me los archivos e imágenes en memoria caché si queremos que se eliminen las contraseñas que hemos ingresado a las a ciertas páginas de internet como por ejemplo de las redes sociales y otras opciones que que en el caso de que las elijas también se eliminarán la voy a dejar tal como está por defecto y ahora tan solo nos queda dar un clic en el botón azul que dice borrar ahora y una vez que damos clic en dicho botón ya se está borrando todo el historial de navegación dentro de edge chromium una vez que hemos terminado si nos regresamos a la página del historial podemos ver que ya en esta parte que estaba que se nos mostraba todas las páginas web en el historial de navegación han sido completamente eliminadas con lo cual nuestro historial de navegación ha quedado completamente vacío y y y y y y y